Hoy el gusto de presentar al doctor Sarmiento, él es médico cirujano egresado de la Universidad de La Cruzana, cuenta con especialidad en maestría, perdón, en psiquiatría, realizado en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y tiene una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, ambos avaladas por la UNAM. Es profesor de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT. Actualmente se desempeña como director general del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de la Ciudad de México y es un placer para nosotros que pueda estar el día de hoy para platicarnos un poco acerca del curso que se llevará a cabo. Les vamos a dar toda la información al final. Iniciará el, más bien tienen oportunidad de inscribirse hasta el 16 de abril y en un momento más les compartiremos toda la información en el chat. Sin más que decir, le doy la bienvenida al doctor Manuel. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Maestro Miguel Ángel, por la invitación. Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes y, por supuesto, hablando de lo que más me gusta y más me interesa, que es la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Bueno, como bien me presentaban, yo soy especialista en psiquiatría de adultos. Después de hacer psiquiatría de adultos, me di cuenta que la salud mental no comienza después de los 18 años de edad. Entonces, era importante para mí realizar una subespecialidad en niños y en adolescentes, puesto que desde ahí podemos hacer intervenciones más tempranas y de esta manera disminuir la gravedad de los trastornos en los adultos. Y bueno, pues, aunque siempre, siempre mi interés ha sido la prevención de la patología mental, pues nos estamos enfrentando a una situación histórica y todos lo sabemos. Esto que estamos viviendo en nuestra época no tenía precedentes, ¿no? Por mucho que recordemos alguna catástrofe o alguna contingencia, no hay similitud. Estamos ante una pandemia. Y si bien esta pandemia nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, los extremos de la vida, como en muchas situaciones, resultan ampliamente perjudicados. La manera en que hemos cambiado de manera drástica la vida de los niños y de los adolescentes, sin duda cobra factura. En algunos antes, en algunos ya los cobró y en algunos, bueno, seguramente en estos meses pudiera presentarse. Para este webinar, les preparé nueve diapositivas. Prometo no aburrirlos y tratar de que sea bastante interactivo esta situación. Pero creo que la ayuda visual para que vean ustedes, mientras les voy hablando de algunos temas de interés, es muy importante para mí. Entonces, voy aquí a compartir pantalla, si me permiten y si puedo, ¿verdad? A ver. Nada más quisiera yo, si me confirman, si sí se está viendo. Se ve perfecto, doctor. Ok, muy bien. Sí, sin problema. Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ante la propuesta del maestro Miguel Ángel Pérez sobre hablar de la salud mental y las afectaciones principalmente que se producen durante esta pandemia por COVID-19, pues resulta que esto ya lo están haciendo muchas personas. ¿Por qué? Porque se hablaba de tres crisis, de tres epidemias que se iban a presentar. La primera y que todos conocemos, pues es la que estamos viviendo. La cantidad de contagios del virus y así como la cantidad de muertes que se está presentando, pues no necesita hablarse mucho de este tema. Todos estamos viendo las consecuencias que vivimos no solo en México, sino en todo el mundo. Pero se venían otras dos crisis. Una crisis económica que desafortunadamente, pues evita que esta principal medida de la contingencia dentro de casa, de este aislamiento físico, pues no lo podemos llevar durante un año. Es imposible llevarlo dentro de un año. Y finalmente se venía una tercera crisis, que era una crisis en salud mental. Los servicios de psicología y de psicología y de psiquiatría de todo el mundo se han incrementado. No tenemos datos precisos todavía de cuánto se ha duplicado temas como el consumo de sustancias, temas como el suicidio o la conducta autolesiva, que no es lo mismo. Algunos trastornos como el famoso trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, los cuales se hacen mucho más evidentes estando en casa. Algunas personas que tienen un trastorno del espectro autista, pues ¿cómo hablamos con ellos y les decimos que no pueden salir de su casa cuando ellos tienen rutinas? Y a todas las personas con autismo les afecta el cambio de rutinas. Se han incrementado trastornos como la depresión, se han incrementado trastornos como todos los derivados de la ansiedad. El insomnio es uno de los datos más frecuentes que ha afectado no solo a niños, a toda la población en general. Desafortunadamente vivimos una realidad que es que también se ha incrementado la violencia y el abuso sexual, así como lo oyen. Esto pues se había anticipado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando vemos las estadísticas de violencia y abuso sexual, vemos que principalmente se produce entre familiares y en nuestro mismo hogar. Entonces imagínense ustedes al estar un año encerrados, todos los niños y adolescentes que han estado expuestos a esto. Les decía yo que el trastorno por abuso de sustancias, llámese alcohol o cualquier otra droga, se está incrementando. Esto llevó a la Secretaría de Salud a tomar decisiones que en todo el año han estado presentes en distintas temporalidades, pero se han llevado a cabo la prohibición de la venta de alcohol por algunas fechas. Entonces, bueno, pues todo esto es de suma importancia compartirlo y generar estrategias pues para poder identificar focos rojos. Quiero comentarles que el objetivo de este curso no es hacer los especialistas en salud mental. Hombre, bueno, pues especialistas en salud mental, al menos yo tardé 13 años, pero sí es tener objetivos para detectar focos rojos que nos llevarían a buscar una atención para esta población. Pero además de todo, creímos muy importante un servidor y todo mi equipo de colaboradores en hablar del autocuidado para los padres y para los maestros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por supuesto que para atender a mi hijo necesito estar yo bien. Sé que para muchos de nosotros la situación pues no ha sido para menos fácil. Entonces, dentro de los temas que les vamos a presentar está el autocuidado para los padres y para los maestros. Rápidamente, aunque ya existe la infografía sobre el curso, les quiero decir que este se va a llevar a cabo a partir del 22 de abril, cada jueves de 6 a 8 de la tarde y terminaría hasta el 8 de julio. Ahí vamos a ver 12 temas. ¿Cuáles los que consideramos los más importantes a tratar? Factores protectores y factores de riesgo para problemas de salud mental. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estrategias para el manejo en casa. Trastornos de la conducta disruptiva. ¿Qué es esto de trastornos de la conducta disruptiva? Bueno, son aquellos menores que tienen un trastorno grave de la conducta en donde se oponen, nos retan o tienen algunas otras conductas bastante negativas dentro del hogar. Trastornos del espectro autista. Sin duda un tema aparte. ¿Por qué? Porque cómo los vamos a manejar en esta contingencia? ¿Cómo los podemos tranquilizar dentro de casa? Pues es muy importante. No se va a manejar igual un niño que no tiene autismo a uno que sí tiene autismo. La discapacidad intelectual, por supuesto. Los trastornos del aprendizaje. Fíjense que hablando con algunos profesores, mis propios padres son profesores y me decían que ahora en casa, pues los padres al no tener la preparación ni las estrategias, pues se están dando cuenta de los fallos en el aprendizaje que tienen sus hijos. Entonces vamos a tomar este tema de los trastornos del aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque si los estamos detectando en casa habrá que tratarlos. Trastornos como la depresión, trastornos como la ansiedad, les decía yo la violencia y el abuso sexual, trastornos por uso de substancias, las autolesiones y el suicidio que se ha incrementado en todo el mundo, son los 12 temas que nosotros vamos a presentar. Entonces les iré pasando brevemente un panorama muy general sobre lo que hablaremos. Empezaría yo diciéndoles, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante hablar de salud mental? ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es definido como todo el estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite a cualquier individuo desenvolverse de manera responsable en la familia, en el aspecto social, laboral o en la escuela. Así que todas estas características nos van a permitir, el tener un adecuado estado de salud mental, nos van a permitir gozar de un bienestar y calidad de vida. ¿Por qué más es importante la salud mental? Bueno, es importante porque puede ayudarnos a enfrentar el estrés diario de la vida, a estar físicamente saludable, a tener relaciones interpersonales sanas, a contribuir de manera significativa dentro de un entorno como es la comunidad o ahorita que estamos conviviendo la mayor parte del tiempo en casa con la familia, a trabajar y a estudiar productivamente y en general yo les diría que alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora, todo eso es la salud mental, eso es lo normal. Para hablar de lo que no es normal, pues debemos de partir y conocer lo que sí es normal. Entonces, hay muchos factores diferentes que pueden afectar nuestra salud mental. ¿Cuáles son esos factores? Pues hay factores biológicos como enfermedades que se van heredando. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Si tenemos dentro de la familia algún papá, mamá o abuelo que padece depresión, que padece trastornos de ansiedad, problemas de adicciones, esto es más frecuente que se pueda heredar en nuestros hijos o en nuestros nietos. A eso le llamo factores biológicos. También otros factores que pueden desencadenar problemas en la salud mental son experiencias de la vida traumáticas o cualquier tipo de abuso. Antecedentes familiares de problemas de salud mental, estilos de vida poco saludables, etcétera. Sin embargo, aquí se los hice bastante simple, una manera óptima y fácil de clasificarlos. Es decir, que para alterar la salud mental van a existir factores tanto genéticos como medioambientales, que cuando interactúan entre ellos pueden condicionar la aparición de problemas o de trastornos emocionales y conductuales. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a explicar rápidamente y les pongo aquí en negrito ambientales. ¿Por qué? Porque un factor medioambiental que puede alterar ahorita nuestra salud mental, pues es la pandemia que estamos viviendo. Pero cuando me refiero a que es una interacción gen-ambiente es que a todos nos va a afectar, pero no a todos nos va a provocar una enfermedad, una enfermedad psiquiátrica o un problema de adicciones. No a todos. A todos nos afecta, pero no a todos nos va a provocar una enfermedad. ¿A quiénes sí nos va a provocar una enfermedad? Bueno, a aquellos que tenemos una vulnerabilidad genética o biológica para presentar esta condición. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos para que vean el contexto de todo esto. Si en este momento empezara a sonar la alerta sísmica y todos estamos aquí, todos probablemente tengamos las mismas reacciones emocionales. No creo que digan el doctor, mira qué interesante está, mejor nos quedamos y que siga la alarma ahí sonando. No, miren, yo voy a ser el primero que va a salir de aquí. Vamos a tener una reacción de miedo, de angustia, pero esas reacciones son normales. No por eso nos van a mandar al psicólogo y mucho menos al psiquiatra. Es una reacción normal. Ahora, si después de esta alerta sísmica yo continúo varios días experimentando miedo, tal vez durmiendo con zapatos. Cualquier ruidito que oiga, pues yo me alerto y me pongo a llorar. Eso no es normal y eso no nos pasa a todos. A todos nos podría dar miedo, pero algunos pocos podemos desarrollar un problema grave tanto emocional como conductual. Eso es la interacción gen ambiente. Ahora, ya entrando más de lleno al tema que va a generar todas estas pláticas acerca del bienestar y la salud mental, pues es bien sabido que las dificultades asociadas a cualquier contingencia como la que mundialmente se vive actualmente con COVID-19, así como las medidas sanitarias necesarias que se han tenido que realizar, que todos hemos realizado en casa para evitar el contagio y la propagación del virus, como cual, pues como este, el 20 de marzo pasado cumplimos un año después de que la SED dijo todos los niños y adolescentes a su casa. Pues fue una, es la mejor medida, es la mejor, créanme, no había otra mejor medida para disminuir la propagación del virus. Sin embargo, esta misma medida es considerado un factor desencadenante de problemas y conflictos en la salud mental, no solo de niños y adolescentes, sino de la población en general. Pero las niñas, niños y adolescentes, como les decía yo al inicio, son grupos de alta vulnerabilidad. En este tipo de circunstancias pueden generar mayores desajustes tanto en su conducta como en sus emociones. ¿Y saben qué? Pues no es para menos, pues se ha generado un cambio drástico en la rutina establecida para todos. Nada más, de manera general, todos los niños y adolescentes dejaron de asistir a la escuela para tomar clases de manera presencial. Y recordemos que la escuela no solo es para la parte educativa, por supuesto que es el eje, pero el acudir de manera presencial a las escuelas nos ayuda también a la parte social que es tan importante en estos grupos de edad. Es cuando van desarrollando su mejor contexto social. No sé ustedes, pero yo les decía a algunos alumnos que mis mejores amigos, si ustedes me ponen a decir, pues están en la primaria, están en la secundaria, están en la preparatoria, ahí hice a mis mejores amigos, ahí conocí a mis novias, ahí conocí a mi esposa. Y de repente que nos priven un año entero de este contexto tanto educativo como social, pues por eso les digo que no es para menos. ¿Cómo no va a afectar? Dejaron de ir a los parques, dejaron de ir a fiestas, dejaron de ir a plazas. Entonces, bueno, pues las consecuencias emocionales y conductuales comienzan a hacerse notorias y a cobrar factura. Las emociones son manifestaciones con las cuales los seres humanos mostramos cómo nos sentimos respecto a los eventos que están ocurriendo en nuestra vida. Ahora bien, la manera en que expresamos estas emociones dependerá de las condiciones de cada individuo. Aquí les puse en esta diapositiva rápidamente, es un resumen de lo que hablaremos en cada una de las ponencias, pero las principales alteraciones emocionales que tenemos, pues son estas que les decía yo. Irritibilidad, ansiedad, enojo, miedo. Y es importante que cuando estemos con nuestros hijos o con los menores de edad, reconocer que estas emociones son normales. No debemos de clasificarlas como algo grave o como una enfermedad. Todas las emociones tienen una función. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción presente en toda nuestra vida y tiene una función. Claro que sí. ¿Para qué existe el miedo? Pues existe para preparar a nuestro cuerpo a detectar y afrontar condiciones de riesgo. Tan simple que el miedo a contagiarnos por COVID es el que ha hecho que la mayoría de nosotros nos cuidemos y no salgamos a la calle. O si salimos, pues salimos con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier emoción, cualquiera, llámese tristeza, enojo, miedo, ansiedad, cualquier emoción que se vuelva muy intensa, que lleve mucho tiempo, o sea, demasiado prolongada y que me empiece a generar una disfunción, no es buena tenerla. Y en esos casos vale la pena acudir con un especialista. Al igual que las emociones, es normal que durante esta contingencia se presenten conductas inapropiadas en casa que pueden generar una alteración importante en la estabilidad de cada uno de nosotros individualmente hablando y una inestabilidad como familia. Alteraciones conductuales tales como berrinches, desobediencia, discusiones frecuentes entre los miembros de la familia que podemos estar viendo que entre los hermanos se empiezan a discutir más, o entre los padres o entre todos los miembros de la familia. Conductas retadoras y desafiantes, ¿no? Entre otras, pues es frecuente que se presenten en esta población de niños y adolescentes y es importante tener presente y recordar, tanto nosotros como recordarles a ellos en todo momento, que tienen derecho a sentirse así, que tienen derecho a sentirse a disgusto, que tienen derecho a sentirse enojados y desesperados, pero que lo pueden expresar de manera adecuada. A lo que no tienen derecho es a expresarlo de manera inadecuada. ¿Cómo de qué manera? Pues no tienen derecho a gritar ni a insultar, no tienen derecho a romper cosas o aventarlas, no tienen derecho a lastimarse o a lastimar a los demás. En ese caso, se tendrán que tomar algunas otras medidas, nuevamente, como buscar la atención especializada. Y estos son algunos de los objetivos. Darles datos de alarma para decir qué tanto es normal y qué ya no es normal y necesita buscarle una atención a mi hijo o al menor del cual yo estoy cuidándome o encargándome. Ahora, muy bien, el adulto o la persona que se encuentra al cuidado del niño o del adolescente puede ayudar reconociendo y validando en los menores de edad estos estados emocionales. Estas son estrategias que sirven bastante y tienen un amplio reconocimiento para mejorar el estado anímico y conductual de mi hijo y mejorar el ambiente familiar. ¿Cómo podemos validar y reconocer? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como adultos? Pues tan sencillo que podemos utilizar frases como ¿Es normal sentirse enojado? Yo también en ocasiones me desespero y estoy también ya enojado. También me he sentido triste y preocupado por lo que estamos viviendo, etc. El objetivo es incentivarlos a platicar cómo se sienten. Hay que dejar que expresen sus emociones como sea que las estén sintiendo, sin juzgarlos o criticarlos y mucho menos reprobar sus comentarios porque entonces no se van a volver a abrir a nosotros. El objetivo es transmitirles seguridad y tranquilidad, por lo cual nosotros como adultos tendremos que reflejar eso que queremos transmitir y predicar con el ejemplo. Por eso es importante también como adultos y es una de las pláticas que habrá cómo tener una adecuada salud mental, cómo autocuidarnos y mejorar nuestro estado anímico. Algunas otras recomendaciones es que al momento de hablar con nuestros menores, pues debemos utilizar un tono de voz bajo y pausado a la hora de transmitir un mensaje o inclusive cuando vamos a corregir alguna conducta inapropiada que nos haya molestado como adultos, debemos de tener una manera asertiva de decirlo. Nuestro tono de voz influiría mucho. Siempre, siempre les he comentado que para mandar no tengo que gritar, para mandar simplemente necesito ser firme en mis decisiones, aplicar mis consecuencias. En algunas ocasiones hay que utilizar algunas estrategias o técnicas. Hablaremos de algunas de ellas que les pueden servir en casa. Algunas de ellas a lo mejor lo han escuchado, depende la técnica mucho de la edad. No vamos a emplear una técnica como el tiempo fuera, que es pedirle a un preescolar o algún escolar que si hizo algo inadecuado o si lo estamos castigando, pues le podemos pedir el tiempo fuera es que en una sillita vaya y se sienta una cantidad de minutos recomendada como una consecuencia. Eso no se lo podemos aplicar a un adolescente de 16 o 17 años, pues nos va a mandar a volar. Entonces, dependiendo de si es preescolar, escolar o adolescente, vamos a recomendar algunas estrategias o técnicas para en ese momento frenar la conducta o la emoción que nos está preocupando. En estos momentos de gran tensión, es muy importante evitar en medida de lo posible utilizar el castigo como medida de control. Es mucho más eficaz hacer que se presenten oportunidades de ganancia o bien utilizar reforzadores positivos. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo decir, si tú haces esto, te quito la televisión. Lo podemos corregir y decir, si tú no haces esto, te premio con la televisión. Eso es evitar el castigo. Utilizar un reforzador positivo es motivar al niño. Hijo, si tú haces la tarea, terminando la tarea, te voy a permitir jugar dos horas de videojuegos. Ahí estoy motivando al niño. Eso es un reforzador positivo. Por supuesto que debe de haber una consecuencia que le haga al menor tomar una decisión. Hijo, si tú no la haces, obviamente no te voy a permitir ver esa televisión. Entonces, más que estar castigando, estar ofreciendo algunos beneficios o algunas recompensas tratando de motivar a nuestros hijos a que cumplan. Otro punto muy importante que trataremos aquí es evitar que tengan un exceso de información en noticias y o redes sociales, ya que esto se está demostrando que solo incrementa el nivel de ansiedad. Además de que los estamos exponiendo a una gran cantidad de información falsa. No todo en lo que sale la televisión es real y a veces el escuchar cosas que no son reales solamente va a generar más tensión y más preocupación. Por el momento, el mejor tratamiento que les podemos dar es la prevención. Tenemos que trabajar en enseñarles cómo deben de cuidarse y cómo pueden disminuir los riesgos de contagio con información válida y confiable. No puedo encerrar a mi adolescente. No le puedo poner esposas y amarrarlo a la cama. No puedo hacer eso. Debo de tratar de negociar con él. Y si me está resultando imposible tras un año, tras un año de no dejarlo salir, pues entonces mejor me dedico a prevenir que se contagie. ¿Cómo? Ofreciendo la información de cómo cuidarse y cuáles son los riesgos. La población infantil no es inmune al COVID-19. Actualmente datos que ha proporcionado la Secretaría de Salud dice que casi van 50.000 niños contagiados de COVID y más de 500 fallecidos por COVID. Digo, tal vez comparado con la población adulta y con la cantidad de contagios, pareciera nada. Pero recordemos que ellos llevan un año, se supone que sin salir de casa, que por eso se tomaron estas estrategias de que no vayan a los colegios. ¿Cómo es posible que haya 50.000 niños contagiados y más de 500 han fallecido por complicaciones del COVID? Finalmente, en este gran panorama que les quería yo poner en estas pocas diapositivas para posteriormente dejar abierto cualquier comentario, dudas que tengan, finalmente, es importante reforzar las habilidades de autocuidado que será una de las pláticas. ¿Qué es una habilidad de autocuidado? ¿Qué son las medidas de autocuidado? Bueno, esto se define como todas aquellas estrategias o tareas que llevamos a cabo de manera diaria y que están encaminadas a favorecer nuestra salud física, de manera psíquica y social. De hecho, permanecer en casa y estar teniendo esto a través de una plataforma es en ya, es en sí mismo, es una medida de autocuidado. Algunas otras medidas de autocuidado que les pongo aquí brevemente, pero vamos a profundizar en cada una de ellas es, perdón, perdón, aquí, ya. El establecimiento de rutinas es algo que se ha recomendado en todo el mundo. Debemos de tener horarios, porque si no nos vamos a perder. Debemos de mantener horarios lo más cercanos a los que teníamos antes de entrar en contingencia. Claro que puede haber excepciones, claro que no tengo que ser tan riguroso y menos en estas situaciones, pero medidas y recomendaciones internacionales nos han dicho que el mantener rutinas para levantarse, para bañarnos, para tomar las clases en ropa, en ropa y no en pijama. Todo eso va a ayudar. Tener horarios de comida, comer en la mesa y no comer en la cama o en los sillones, el tener horarios para hacer la tarea, el tener horarios para hacer deporte. Sé que no podemos salir, pero en casa podemos tener muchas actividades físicas, tener horarios para convivir entre nosotros. Eso es muy importante, aprovechémoslo. Tal vez es una oportunidad que no se nos va a volver a dar de tener tantos espacios para convivir con nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, hermanos, dependiendo de cómo estemos en casa, aprovechémoslo. Pero no se confunda con estar las 24 horas del día juntos. No, todos debemos de tener espacios. Eso es sano para cualquiera. Debo de tener espacios para estar haciendo yo pues lo que yo quiera hacer, viendo la tele, leyendo un libro o simplemente descansando. Es importante establecer también dentro de mi actividad diaria este tipo de rutinas. Les decía yo que la actividad física es fundamental, es indispensable para un bienestar. No solamente en pandemia, siempre se ha sabido que el tener actividad física libera algunas substancias que generan placer, algunas substancias que generan bienestar. Se ha visto que actividades físicas rutinarias o el hacer pertenecer a algún equipo, el hacer actividad ya más recurrente, mejora el estado anímico, mejora mis niveles de ansiedad. Y por supuesto, las adecuadas medidas de higiene del sueño. Es fundamental para cualquier persona dormir y dormir bien. Y les decía yo al inicio que existe muchísima información que una de las condiciones que más se ha presentado durante toda esta pandemia en todo el mundo es las alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia. Pues todos nos acostamos más tarde pues porque ya sé que al otro día no tengo que salir tan temprano, ¿no? Y muchos niños que a lo mejor entraban a las 8 de la mañana a la escuela pues los tenía yo en etapa de no pandemia que levantar a las 6 para que se bañaran el tráfico, etc. Y que ahora decimos bueno, pues 10 minutitos antes que se levante ahí medio se peina. Entonces, pues a veces consciente o inconscientemente pues nuestro ciclo de sueño se ha alterado. Pero es muy importante conservarlo, tener horarios para acostarse y horarios para levantarse. Evitar tener como estas siestas tan prolongadas que nos pueda llevar la falta de actividad durante el día pues nos va a causar fatiga. Y entonces muchos tienden a hacer siestas prolongadas después de mediodía o en la tarde. Me decía un paciente pues es que me estoy haciendo una siestecita diaria, doctor, ¿está mal? Y le decía yo pues no, no está mal. Y me contesta la mamá y dice sí, pero su siestecita es de tres a cuatro horas. Entonces sí, por supuesto que eso no está bien. Otro paciente que estaba yo platicando con él le digo, oye, ¿y tú cuántas horas duermes aproximadamente? Y me dice, ah, pues yo duermo mis ocho horas. Y entonces pues dije, bueno, ocho horas está muy bien, ya muchos las quisiéramos. Y me contesta la mamá, sí, doctor, pero sus ocho horas son de las seis de la mañana a las dos de la tarde. Entonces, pues por supuesto que no es lo mismo dormir ocho horas a la hora que corresponde que dormirlas durante el día. Entonces, en alguna de las pláticas vamos a hablar sobre pues todas estas medidas de autocuidado que las deben de hacer todos en casa. Yo no le puedo pedir a mi hijo que, oye, deberías hacer una hora de ejercicio diario y apagar ya esa tele mientras yo hago exactamente lo mismo. Entonces, por eso les decía, debemos de predicar con el ejemplo, vamos a hacer el ejercicio juntos, vamos a apagar los dos la tele, vamos a desconectarnos del celular, vamos a hacer más actividades y todo esto pues va a llevar a tener un mejor estado emocional, individual y familiar. Y bueno, esto quería yo compartírselos de manera visual y hacer de manera muy general una introducción a los distintos temas que vamos a hablar durante estas 12 sesiones que vamos a tener y que, bueno, que recuerden que esto es temporal. El panorama con respecto al año pasado es distinto, tenemos un mejor panorama. Sé que continuamos con COVID, sí, sé que probablemente lo que quede del año va a ser muy similar en cuanto a estar en casa, en cuanto a tener las clases en el hogar. En ese sentido, pues sí, tal vez no haya mucho cambio, pero el panorama es completamente distinto. Ahora mismo pues contamos con vacunas, ¿no? Y ya se están vacunando muchas personas y bueno, pues creo que este año sin duda va a ser un mejor año. Solamente debemos de prepararnos para que no nos cobre factura en la cuestión emocional. Y bueno, dejo completamente abierto esto para, como les decía, pues que no se vuelva a una clase. Yo no tenía la intención de venir y dar una clase, sino de exponer muy en general los temas de los que vamos a hablar y por supuesto dejar estos minutos para que sea bastante interactivo y me hagan preguntas al respecto, comentarios y yo con todo gusto se los contestaré. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Sarmiento, muy interesante. En los comentarios encuentro algunas preguntas. En este momento puedo recibir las preguntas, a lo mejor no dará tiempo de leerlas todas, pero seguramente serán aclaradas en el curso y si hubiera alguna otra duda con mucho gusto se las puedo hacer llegar al doctor para que las pueda tomar en cuenta y las pueda resolver en el curso. Nos preguntan, las conductas adaptativas qué relevancia tienen ante este tipo de circunstancias y cómo pueden desarrollarse. Doctor Sarmiento, está silenciado su micrófono. No pasa nada. Sí, tiene toda la razón y yo hablando, hablando, hablando. Muy bien. Les decía yo que dentro de la salud mental en psiquiatría justamente hablamos de una reacción que se llama reacciones adaptativas. No sé si a eso se refería la pregunta y una reacción adaptativa es muy importante reconocerla porque nos ayuda a diferenciar de lo que es normal de lo que no lo es. Tras una contingencia, tras un encierro de un año entero, tras una convivencia que antes no se tenía, pues vienen reacciones de enojo, vienen reacciones de tristeza, de ansiedad, pero con el tiempo estoy seguro que casi para todos así ha ido siendo. Pues van disminuyendo porque nos vamos adaptando. No es lo mismo ahorita esto que estamos haciendo a que lo hubiéramos hecho hace un año. Nuestros hijos no es lo mismo cuando empezaron hace un año con actividades atrás de una pantalla que ahora mismo, ¿no? Ya ahora mismo ellos solitos lo abren. Nos vamos adaptando a una situación y el reconocimiento de estas pues nos ayuda a que no sobre-diagnostiquemos todo. No todo el que se pone triste tiene depresión. El decir que cualquier persona que está triste tiene depresión pues es un grave error porque entonces nos va a llevar al sobre-tratamiento y los vamos a medicar de manera inadecuada. Entonces, muchas de estas estrategias son para decir no lo necesitas llevar a un psicólogo, no lo necesitas llevar a un psiquiatra. tú en tu casa puedes desarrollar estas estrategias para mejorar su adaptación y control emocional o conductual desde ahí, desde tu casa. Pero, a la vez, el objetivo de este curso es decirles, sin embargo, si tú ves que el niño o el adolescente presenta A, B y C, no dudes en buscar ayuda. Hay datos de alarma. Tampoco podemos caer en el extremo de normalizar todo. Pongo otro ejemplo que creo que ayuda mucho porque es la experiencia diaria. Me comentaba un pequeñito que me llevaron a consulta porque no lo veían bien, lo veían durmiendo todo el día en casa, lo veían muy irritable, de repente lo encontraban llorando. Y entonces le pregunto al pequeño que si durante esta pandemia se ha sentido triste y él me contesta, pues, pues lo normal, doctor. Oye, hijo, y durante todo este tiempo ha pasado por tu mente morirte y se queda pensando y me dice, pues también lo normal, doctor. Y le decía yo, no, 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 no. Hay cosas que no son normales. No todas las emociones son normales. Entonces, esto, hay situaciones adaptativas, hay medidas para mejorar la adaptación que yo como familiar o como maestro puedo emplear y hay algunos datos de alarma que ya les diremos para decir, no te esperes, no, 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 no le juegues al médico ni al psicólogo, busca ayuda inmediatamente. Muchas gracias. ¿Existe alguna medida que los padres puedan implementar con los niños con trastornos del aspecto autista que aún no han podido acudir a las escuelas de manera presencial para apoyarlos en la parte de la socialización y les sea menos difícil adaptarse? Sí, claro, claro. De hecho, es uno de los principales temas que en este curso nos interesa darles. Claro, de repente decíamos queremos darles todo, pero ahora los llamados trastornos del espectro autista, ¿no? Antes eran como más divididos en Asperger y en autismo y por supuesto que son estados completamente distintos. Pero ahora todo esto se ha agrupado en trastornos del espectro autista. Y entonces ellos sí son manejados punto y aparte porque las mismas estrategias que no sirven para, que sirven, perdón, para niños y niñas sin esta condición, si las tratamos de aplicar en un niño con trastorno del espectro autista, pues no nos van a servir. ¿Por qué? Porque una de las principales características de las personas con autismo es que tienen rutinas establecidas. si tú le quitas la rutina a ese niño va a desencadenar una situación de enojo y de frustración. Entonces, en estos temas es muy importante hablar sobre las medidas con las cuales desde mi casa yo puedo contener básicamente esta conducta disruptiva. Algunas que les puedo decir, cuando un niño con autismo empieza a tener una rabieta muy importante, si yo empiezo a tratar de decir, a razonar con él, de poco me va a servir. Y aquí lo que nos ahorramos es que crezca esta conducta y se lastime o nos lastime. Entonces, técnicas como la contención física de uno hacia su hijo o hacia el pequeño son muy efectivas, pero hasta eso hay que saber cómo dar la contención física. Digo, ya veremos este tema específicamente, pero miren, si está el pequeñito con autismo, bueno, el pequeñito en el mejor de los casos, porque si es un adolescente de 16 años, pues va a medir un 80 y a pesar 80 kilos. Entonces, si yo a un niño o a un adolescente con autismo lo trato de contener físicamente, pero lo contengo de frente y lo abrazo, ¿qué creen que va a pasar? Me va a pegar un cabezazo, me va a meter una mordida y me va a lastimar. Si lo agarro por detrás, pues miren, el cabezazo también me lo va a aplicar o me va a morder alguno de los brazos. Si yo lo sujeto de las muñecas, entonces, en la articulación, ya sea de los codos o de las muñecas, ¿qué va a pasar? Que yo lo puedo lastimar a él. Ahora, también es importante que a la hora de contenerlos, pues no lo quiero asfixiar, pero tampoco es un pétalo porque si lo tomo muy suavecito, pues de nada va a servir. Entonces, alguna de las estrategias con estos pequeñitos dentro de la casa cuando caen en un estado de irritabilidad muy grande es contenerlos adecuadamente, que es lo que veremos en el curso, cómo sujetarlos sin lastimarlos y sin que nos lastimen. No sé si contesté esta pregunta. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Esperemos que la persona que nos hizo esta pregunta pueda orientarnos a ver si sí respondimos. y de todos modos, como usted bien mencionó, habrá mucho más información en el curso. Nos están preguntando el costo y todo esto, por favor, nos acaban de poner la liga para poder revisar la inscripción. Si tienen alguna duda o algo, viene un correo donde pueden contactar para que les den esta información. Con base en esta plática que el doctor nos hace favor de dar el día de hoy, nos comentan, bueno, lo felicitan, excelente charla y nos ayuda a todos a comprender cómo nos sentimos. Nos dicen, sí, sí hemos caído en estos errores de cambiar nuestros horarios y rutinas. ¿Cómo retomarlos para no afectar a los niños y adolescentes con restricciones de un momento a otro? Sí, sí, fíjense que es un tema bien interesante porque es muy fácil decirlo, ¿no? Es como cuando nos llevan a un niño y le dicen, ay, pues es que le tienes que poner reglas. No, pues sí, el problema no es poner reglas, el problema es hacer que se cumplan las reglas. Entonces, nosotros a partir de mañana podemos decirle, oigan, a partir de mañana la regla es dormirse a las 10. Entonces, nos va a contestar el adolescente, pues a ver, obligame, o a ver cómo nos va. Entonces, no es tampoco tan difícil, porque tampoco hay que hacer una maestría, pero muchas veces nos sirve que un especialista nos dé algunos consejos bastante prácticos de cómo mejorar y retomar nuestras actividades. El mejor ejemplo que seguramente todos hemos vivido, pues cuando nos vamos de vacaciones, anteriormente en la pandemia, ¿no? A lo mejor ahora no cambia mucho, pero anteriormente en vacaciones, pues creo que la edad que tengamos cuando estamos de vacaciones alteramos nuestro ciclo de sueño. Nos dormimos más tarde viendo alguna película, leyendo un libro, viendo alguna serie, nos levantamos más tarde porque, pues, no tenemos por qué salir corriendo y qué decimos, híjole, cuando venga el regreso a clases, ahí sí que nos va a costar, ¿no? porque, pues, si yo me estoy acostando todos los días en promedio a las 2 de la mañana, el día que regreso a clases, aunque me acueste yo a las 10 de la noche, lo lógico es que no me logre dormir hasta las 2 de la mañana y no me debo de desesperar, pero ¿cuál es la estrategia? Mira, acuéstate a las 10, acostarse a las 10 es apagar celular, apagar televisión, cerrar los ojos y tratar de dormir, no te desesperes si no te gana el sueño y si te dan las mismas 2 de la mañana es muy distinto porque no te dieron las 2 de la mañana estando atrás de una pantalla, al otro día te tienes que levantar a las 7, pues sí, vas a estar bien cansado pero no te vayas a dormir porque si tú te duermes en el día ya no valió la pena eso, si nosotros empezamos a ser constantes y constantes en la disciplina, volvemos a ajustar nuestro ciclo de sueño vigilia, no se hace en un día, ni siquiera en una semana, a veces nos va a costar un poquito más de días, ahora, es importante que en esta plática reconozcan los síntomas de insomnio, no es lo mismo que mala higiene de sueño, a lo mejor muchos de nosotros pues no estamos durmiendo nuestras horas por mala higiene porque nos quedamos en el celular, en la computadora, en la televisión, pero muchos de nosotros no podemos dormir porque la pandemia ha desencadenado un estado de insomnio y en el insomnio hay que establecer algunas medidas, primero, medidas para mejorar, se llaman medidas de higiene del sueño y si no, bueno, pues hay algunos medicamentos aprobados para mejorar la calidad del sueño, entonces, es importante, hablaremos de lo que es mala higiene del sueño y lo que son problemas de insomnio. Justamente, muchas gracias, doctor Sarmiento, justamente enfocada hacia allá va la siguiente pregunta, algunas dudas en especial con la higiene del sueño y el uso de celulares, ¿alguna estrategia para mantener a los hijos, a nuestros hijos para lograr una adecuada salud mental? ¿Alguna estrategia pero referente al sueño? Y al uso de celulares, entiendo que hay en esta pandemia pues se ha disparado por completo. Fíjense que hace una semana daba yo una plática sobre el uso de pantallas en la población infantil y miren, nos tuvimos que tragar todos los artículos, tragar nuestras propias palabras porque todo lo que recomiendan las asociaciones americanas de pediatría, las asociaciones mexicanas de pediatría o de psiquiatría sobre el uso de pantallas en niños y en adolescentes pues se nos vino abajo. Se nos vino abajo porque pues ahora resulta que todos los niños y adolescentes tienen por lo menos seis horas atrás de una pantalla tomando clases, ¿no? entonces se supone que las recomendaciones internacionales dicen que antes de los en preescolares así, en preescolares no se recomienda el uso de pantallas, nada, no se recomienda excepto, excepto que sean programas en celular, en tablet, que sean benéficos como algún tipo de enseñanza, por ejemplo hay algunos videos para controlar esfínteres y se los pasan a los preescolares y el estarlos viendo los ayuda a controlar esfínteres, es un ejemplo que se me ocurre, de seis a doce años te dicen que manejes un promedio de dos horas máximo al día de pantallas y que siempre haya una supervisión, o sea, si yo voy a dejar a mi hijo estar utilizando una pantalla dos horas al día debería yo estar sentado con él viendo que ve y explicándole lo que ve y de doce a dieciocho en adolescentes no hay un tiempo establecido pero dicen trata de tener límites, trata de tener límites en ellos, con el adolescente casi siempre se negocia, hazme tus actividades y yo te doy un límite de tiempo un límite que les digo eso depende de cada casa hay personas que manejan tres horas cuatro horas bien pero siempre y cuando haya límites bueno pues esperamos que puedan todos consultar la página muchas gracias doctor por sus respuestas por su tiempo para este webinar y con mucho gusto los esperamos para la inscripción a este curso que seguramente tendrá mucha información muy valiosa y sobre todo enfocada en lo que nos está tocando vivir en este momento difícilmente encontramos información fresca y de primera mano de un médico tan profesional y con tantos estudios como usted en esta área entonces ojalá lo puedan aprovechar compártanlo también va a ser muy importante agradecen mucho y lo felicitan por esta plática y no sé si usted tenga algún otro comentario por nuestra parte sería todo quería contestarles a todos ahí está mi correo electrónico no sé si lo alcanzaron a copiar si no por favor es Emanuel con doble M lo voy a escribir en el chat Emanuel con doble M Sarmiento H arroba gmail punto com porque estoy leyendo varias varias preguntas y comentarios que se me hacen muy interesantes por supuesto en cada una de las de las sesiones vamos a tocar cada uno de los temas durante dos horas pero veo aquí y hay un comentario de Jimena que dice debemos de ser flexibles sí por favor quédense con eso y así cierro es cierto que nos enseñan a trabajar con reglas y límites en la casa pero estamos en una situación de contingencia habrá tiempo para retomar todas nuestras reglas y límites el mejor ejemplo es que se los comparto porque todos estamos afectados mi hijo tiene seis años antes de la pandemia mi hijo no de acuerdo a mis propias recomendaciones de experto no lo dejaba yo tener juegos de video que hice ahora me tuve que flexibilizar por su salud mental y por mi salud mental ya se acabará la pandemia y retomaremos todos nuestras reglas y límites pero debemos de ser muy flexibles puesto que no estamos en una situación normal bien pues agradecemos a todos su presencia esperamos contar con ustedes para el curso y por mi parte sería todo Miguel no sé si usted tenga alguna otra no solamente doctor sarmiento muchísimas gracias por su amabilidad celebro que haya usted aceptado junto con el equipo que usted dirige el poder ofrecer a nuestro público un curso de esta naturaleza creo que a todos que somos padres y maestros nos será de enorme utilidad agradezco a Jimena se loca su trabajo el día de hoy como moderadora de esta sesión doctor sarmiento muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y seguimos a sus órdenes aquí en experiencias UH buenas tardes hasta luego buenas tardes hasta luego